Una norma que no fue ampliada generará un problema en la llegada de los vehículos nuevos a inicios del 2017. El presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Edwin Derteano, indicó que esto se debe a una norma firmada por el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, junto a los ex titulares de las carteras de transportes y energía y minas. La medida para que solo vehículos con tecnología Euro 4 ingresen a nuestro país será casi imposible, porque dicho combustible aún no se produce en las refinerías de Talara y Pampilla. Cuando sacaron la norma fuimos inmediatamente a buscarlos para hacerle ver que era pues el Estado contra el Estado. Era medio ambiente pidiendo una norma imposible de cumplir. ¿Qué va a pasar en enero con los vehículos? No hay ingreso. Las fábricas no van a despachar en enero porque los importadores al pedirles han rechazado los pedidos de Euro 4. Al no tener hidrocarburos de tipo Euro 4, es decir, más avanzada a la actual, no se podrán abastecer los vehículos de este tipo y al ser reemplazados podrían generar fallas desencadenando problemas en los consumidores. Riesgo que las empresas no quieren correr. Al final se requiere el enfoque de qué hacemos con los combustibles. O nos vamos a combustibles limpios que nos permitan vehículos más eficientes de contaminación y menos, como es el Euro 4, o nos mantenemos en el siglo pasado con combustible petróleo por proteger la ineficiencia Petro Perú. En el fondo es eso. Ojalá que el nuevo ministro, que el presidente y que los ministros de transportes, los de energía y de medio ambiente se pongan de acuerdo y resuelvan el problema, porque estamos hablando del transporte del país, no estamos hablando de tres o cuatro importadores del problema, importamos vehículos para atender necesidades de transporte. El peligro de que vehículos nuevos no ingresen entre enero y marzo crece mientras no se solucione este detalle, pues los pedidos se realizan con seis meses de anticipación.